Luces, micrófonos, que empiece el salseo Pues bueno amigos, Fidel Curi, el presidente y dueño de Tiburones de Veracruz Otra vez da de que hablar, pero ahora con unos tintes políticos bastante fuertes Y es que amenazó señores con irse con su equipo a otro lado Si no gana Héctor Yunes, es ahorita el candidato actual de El Pre Pues el cuate expresó que tomó la decisión luego del pronunciamiento de Miguel Ángel Yunes Linares El otro candidato de Alianza Pan-PRD Donde afirmó que no apoyará a ningún equipo profesional en el estado Y pues dice Fidel Curi Él ya fue claro y lo dijo en un debate Que no habrá apoyo para ningún equipo profesional incluyendo los Tiburones Que lastima porque yo creo que en todos los estados de la república Los gobernadores apoyan a sus equipos Les dan la difusión y hay mucha derrama económica cada vez que viene un equipo de fútbol a cualquier plaza Dijo Fidel Curi Y pues para rematar todo esto Dijo que tiene ofertas en otros estados como Tamaulipas, Sinaloa y Yucatán Por si Héctor Yunes, candidato del PRI, no gana en Veracross Ya que por palabras del mismo Curi No puede confiar su patrimonio en ninguno de los otros candidatos Dime que opinas este asunto La verdad si te pones del lado del empresario Si los otros candidatos están diciendo que no van a apoyar económicamente Pues si como que si te tiembla la cartera Pero del otro lado mezclando la política y el fútbol Técnicamente amenazando Y pues si lo tomamos de una forma subliminal Pidiendo a la gente de Veracruz Que vote por el candidato del PRI Para que el equipo siga en primera división Por lo pronto te dejo uno que otro de los comentarios en Twitter De lo mucho que se habla en estos momentos Te están tundiendo Fidel Curi Estás en Sarcasmo Futbolero Suscríbete No te vas a arrepentir No te vas a arrepentir